bienvenidos bienvenidas ayurvédicos y ayurvédicos hoy os voy a hablar de aumentar el sistema inmune porque es de vital importancia mantener el sistema inmunitario elevado bueno antes de nada me presento mi nombre es lucrecio tero y soy autora de la trilogía tu código de vida donde os hablo de ayurveda os hablo de salud de belleza y de bienestar y he querido hacer este vídeo para que mejores tu sistema inmunitario bien para ello en estos momentos en los que estamos viviendo pues toma especial relevancia lo que es nuestro sistema inmunitario que no debiera realmente pues ser así porque tu sistema inmunitario debe ser una prioridad en tu vida y además es que para mantenerlo sano bien solo requieres de unas rutinas sencillas constantes pero eso sí preventivas porque la yurveda habla de prevención y así vas a mantener tu estado de salud pues lo más óptimo posible y además vas a tener una buena calidad de vida de hecho para la yurveda como te decía la prevención es lo más importante porque bueno pues porque cuando no diriges tu atención a tu cuerpo y no lo atiendes tampoco estás atendiendo a lo que es tu sistema inmune y al final no solo te resistes y luchas contra lo que son las enfermedades sino que es mucho más difícil realmente el mantener esa salud y tener esa buena calidad 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 de vida por ello el ayurveda sabéis que ayur significa vida y veda conocimiento por tanto es el conocimiento de vida bien se originó hace más de 5000 años en la india y está más presente que nunca en occidente de hecho cada vez más se está nos está ayudando más se dice que debes debe de haber un equilibrio entre lo que es en la mente el cuerpo y el espíritu dándonos además importancia a la prevención y a establecer el que la salud esté a todos los niveles para mantener así ese sistema defensivo como os decía en perfecto estado en la yurveda también habla de varios tips o rutinas que son básicos como os comentaba pero que puedes incorporar para mejorar el sistema inmune y te hace mantenerte en ese equilibrio tenemos que hablar antes de nada de una palabra que se llama hojas escribe hojas puedes llamarle hoyas es una palabra que viene del sánscrito y significa luminoso significa brillante es una energía vital es la esencia real del sistema inmunitario es una esencia sutil que se encuentra además en todos los tejidos del cuerpo bien esta esencia se va a ir metabolizando a partir de lo que son los alimentos y esto va a dar lugar a todos los tejidos a todos los tejidos que conforman nuestro cuerpo en todos estos procesos de metabolismo que ocurre se van destilando una sustancia que nutre al siguiente tejido es como una caída de naipes si el primer tejido no se nutre o no está bien nutrido el siguiente tampoco y así sucesivamente vamos a tener un cuerpo débil con un sistema inmunitario indefenso que no es capaz no va a ser capaz de mantenerse en un estado de salud realmente adecuado bien hoyas da fuerza no solamente a los tejidos al músculo cardíaco regula el latido aporta nutrición a todos los músculos mantiene además la acción depurativa de la eliminación de las toxinas por el hígado el filtrado de los riñones elevando así el sistema inmunitario porque purifica el cuerpo cuando hoyas está bien está equilibrado está fuerte pues el cuerpo pose mantiene flexible y fuerte a la vez no la piel y tiene una tonalidad más clara es más lisa más luminosa el pelo brilla más la cara tiene como un aspecto más calmado con una sonrisa natural en la posición del cuerpo es quizás más relajada y los movimientos tienden a ser como más armónicos no con incluso la voz es más cálida es más amable bien hoyas es realmente esa energía que ayuda a conectar con el corazón con la linfa de la vida de la cual nace esa capacidad de amar no de la compasión también y de la nobleza incluso de la creatividad no todo esto es hoyas además hoyas a nivel en la mente crea una mente clara crear una mente positiva una mente feliz en de hecho en el camino espiritual en la meditación en la plegaria los mantras todo esto va a reforzar hoyas bien como sabéis los mantras es una herramienta que también puedes utilizar pues para aquietar tu mente los mantras te van a ayudar a elevar esa vibración y conectar realmente con el silencio para crear espacio y desde tu centro te ayuda a conectar contigo te ayuda por tanto a ese aumento del sistema inmune cuando hoyas se pierde se apaga entonces es como que el cuerpo deja de tener vitalidad física y mental y desaparece realmente todo lo que es brillante todo lo que es lumínico el cuerpo se debilita la mente se estanca y además los pensamientos se vuelven como negativos la vida se va haciendo más oscura y pierdes como esa belleza natural no entonces es muy importante tomar conciencia con lo que te nutres porque esa esencia pasa como te decía de un tejido a otro tejido obteniendo una destilación idónea que te va a fortalecer las distintas capas que forman los tejidos dando lugar a un sistema inmune fuerte que es capaz de responder ante cualquier invasión pues de sustancias externas extrañas o dañinas no para tu cuerpo por tanto para iniciar lo que es este proceso de transformación de la forma más eficaz es muy importante un punto que se pone una palabra en concreto que se llama acni el acni en ayurveda es el fuego digestivo bien este debe estar fuerte y equilibrado y como fortalecemos el acni el fuego digestivo bueno pues cuando ingerimos algún alimento el primer proceso de metabolización para que sea correcto debe de comenzar siempre por la mañana con una bebida calentita por ejemplo agua caliente como primera ingesta es lo primero que tienes que ingerir puedes incluir durante el día también pues estas bebidas calientes y comidas también calentitas es algo tan simple y tan esencial como esto así es una forma de que mantengas ese fuego digestivo alto e incluso puedes añadir pues unas gotas de limón 6 gotas de limón 10 gotas de limón bien incluso un trocito de jengibre y esto ya es perfecto para mejorar tu fuego digestivo y mantener tu sistema inmune alto otra manera también de aumentar el sistema inmune es levantarnos y no comer mientras no tengamos hambre o sea tomar solo el agua calentita con las gotas de limón antes de desayunar bien cuando vas a desayunar sin que tu acni esté preparado para digerir lo que va a ocurrir es que en realidad tu capacidad de digerir al estar mermada no va a ser capaz de absorber esos nutrientes y comienzas y que comience realmente como esa ruta de destilación para nutrir los tejidos produciendo así toxinas y perjudicando a lo que es tu sistema inmunitario bien por ello es importante no comer si no tienes hambre ahora voy a hablar de la alimentación está muy relacionada con este fuego digestivo que te comento entonces tienes que tomar conciencia de cuál es pues primero tu gasto energético si ahora es menor o por el contrario pues haces más ejercicio que antes tienes una mayor actividad gastas más energía porque a lo mejor tu trabajo es mucho más intenso y requiere pues más calorías no realmente mentales para llevarlo a cabo bueno por lo que sea si realmente tienes hambre o si necesitas todo lo que tienes que llevarte a la boca a veces que es incluso por hábitos bien comes la misma cantidad o lo has modificado estás comiendo a lo mejor por ansiedad o porque te sientes a lo mejor pues más abatida más triste o más aburrida o incluso más ansiosa es bueno que dediques pues unos minutos a la reflexión de estas preguntas realmente cómo me estoy alimentando pero te voy a dar unos tips bastante muy importantes bien desde mi punto de vista sobre la alimentación uno de ellos viene de la ayurveda bien que dice que sólo debes de comer cuando tengas hambre en cantidades moderadas masticando lo bien bien es muy importante para facilitar ese fuego digestivo para la metabolización del alimento o sea tienes que ser consciente y ser capaz de darte cuenta si tienes hambre si no tienes hambre donde tomas la infusión que te comentaba con la agua con el agua calentita pues te va a ayudar a aumentar ese fuego ese acné y probablemente a la media hora vas a tener hambre pero ese desayuno que tomes vas a poder digerirlo bien y te vas a sentir fenomenal y tus tejidos van a tener esos nutrientes suficientes por otro lado los alimentos deben de ser lo más frescos posible deben de ser de temporada bien y además de temporada de donde tú vives debes de cocinarlos deben de ser recién cocinados pero no debes de tomar platos recalentados comida chatarra por supuesto procesados enlatados o incluso congelados porque estos no tienen tanto prana no tienen tanta energía vital debes de además reducir todos los azúcares industriales y los alimentos de difícil digestión siempre van a gastarte más energía y van a disminuir por tanto tu sistema inmunitario además los alimentos de más difícil digestión suelen ser estos productos por tanto cuáles van a ser los de fácil digestión las frutas y las verduras la vitamina c también es muy importante incluso el estrato de semilla de pomelo esto te va a ayudar a aumentar tu sistema inmune que también además te invito a que veas el vídeo que tengo en youtube de semilla de pomelo el beber agua es muy importante estamos formados por agua y aparte agua natural o del tiempo es muy importante nunca fría ni con hielo bien porque eso lo que va a hacer es apagar nuestro acné en las comidas puedes incluir incluso el guí que es la manteca clarificada que también te invito a ver el vídeo junto con las especias bien especias como la cúrcuma el comino la pimienta negra que además tienen propiedades curativas antiinflamatorias y son alimentos que favorecen el sistema digestivo el respiratorio con lo cual afectan directamente a tu capacidad de defenderte a tu sistema inmunitario debes considerar también cuánto amor pones a la hora de hacer la comida en lo que cocinas establecer esos hábitos positivos conscientes para tu rutina diaria no además estas especies de las que te hablo antes son pues una medicina natural que a veces pues no suele seguramente utilizar porque generalmente piensas que las especies las vas a relacionar siempre con comidas pesadas y las especies abarcan todo tipo de comidas y bebidas y debes además contemplarlas porque están incluso hay especies dedicadas para cada dosa en mi libro os las pongo debes de utilizarlas porque vas a aumentar la gama de sabores que no sólo utilizar harinas dulces o salados sino que existen todo un abanico enorme de especies de sabores que además pues bueno te invito a que investigues ya que pruebes no por ejemplo la cúrcuma que es para ambos dosas el comino para enriquecer tus comidas pues te traen múltiples beneficios tengo una serie de vídeos en youtube de todo lo que es las especies que también os invito a que eso os suscribáis en mi canal para poder verlos incluso os hablo de los dosas porque además os hablo tanto a las especies pues porque van a aumentar mucho ese fuego digestivo vais a degradar mejor los alimentos y vuestros tejidos van a estar más nutridos en la cúrcuma el jengibre el comino la pimienta negra la canela el clavo son terapéuticos para tu organismo y van a hacer que tu sistema inmunitario se defienda muchísimo mejor otro tip muy importante que nos dice la yurveda es el descanso bien esta ciencia milenaria dice que tienes que respetar tu reloj biológico y dormir de seis a ocho horas diarias durante la noche además os recomiendo que os acostéis pronto para depurar el organismo se recomienda sobre las 10 de la noche y despertar cerca de lo que es el amanecer esto va a ayudar a tu cuerpo a desintoxicarte y cuando le das un mayor descanso al cuerpo por la noche pues por ejemplo si le das 12 horas va a ser un descanso muy importante pero además de descanso va a ser un buen ayuno porque porque así vas a crear un espacio en tu cuerpo y esto lo que va a hacer es generar que el fuego funcione mejor va a funcionar a la perfección y sea capaz de llevar a cabo fácilmente todo lo que es esa transformación esa metabolización esa eliminación y purificación de las toxinas en tu cuerpo mientras duermes entonces ayudas a tu cuerpo a que se sincronice con el sueño con esos biorritmos de la naturaleza y por tanto con y tanto con la puesta como la salida del sol el ayurveda además aconseja que la hora adecuada para despertar es el amanecer el ayuno intermitente del que te hablo por la noche es muy beneficioso para todos los dosas pero especialmente para el dosa caja porque va a conseguir una importante bajada de peso y una de las opciones es una cena temprana o una merienda cena con productos de temporada ligeros y sin grasas para que se realice una metabolización pues realmente rápida de lo que acaba de ingerir y así el cuerpo pues ocupa de facilitar la limpieza del organismo y no sólo mediante el descanso además sino también de que no exista alimentos pendientes pues de digerir y pueda ocuparse realmente de aumentar así lo que es la energía vital no lo que es la energía del cuerpo el plano aumentar el sistema inmune para que se den estos dos apartados el ayuno que voy a realizar durante el sueño bien y mi merienda cena de la que te acabo de hablar cómo puedo además conectarme a estos biorrimos de la naturaleza realmente bueno pues generando de buenos hábitos y para obtener unos buenos hábitos y una buena calidad de sueño tienes que preguntarte cómo es mi hábito a la hora de ir a dormir cuál es mi hábito de sueño cómo me generó sueño que hago en mi área de descanso pues para inducir a tener un sueño reparador bajo la luz pongo música relajante pongo una lamparita con aceites esenciales me doy un baño tomo algo caliente me aplico un aceite vegetal ahí lo dejo otro punto muy importante para aumentar el sistema inmunitario es la actividad física es fundamental para tener un estado de ánimo óptimo y también para que tu cuerpo y tus músculos se encuentren realmente sanos uno de los ejercicios es el yoga por ejemplo donde realizas posturas y asanas que te van a ayudar a mantener tu cuerpo flexible y fuerte también porque no sólo trabaja lo que es la elasticidad sino también trabaja la fuerza trabaja la respiración que esto además va a ayudar a estimular distintos órganos 15 minutos media hora de ejercicio que disfrutes que te guste te va a aportar energía y además te va a ayudar a que conectes con tu cuerpo y con tu mente y que fortalezca sobre todo el sistema inmunitario bien que es la clave para mantenerse en forma es esta el mantener un sistema inmunitario alto porque así mantenemos una buena circulación sanguínea ayudas a detoxificar de forma fácil el cuerpo y por ello es tan importante el ejercicio bien no todo es para para todos esto también lo dice la yurveda debes de realizar un ejercicio en principio adecuado para tu dosa puedes comenzar por lo que te comentaba antes por el yoga por algo sencillo como el saludo al sol si no tienes tiempo para ir a un gimnasio pues hacerlo en casa una serie de ejercicios bien que te van a ayudar además el saludo al sol ayuda a todos los dosas el ejercicio físico también además te ayuda a disminuir esos niveles de estrés a reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo y cuando reduces el cortisol tu cuerpo responde mejor ante cualquier estrés ya sea físico ya sea emocional o ya sea medioambiental la meditación por ejemplo también es muy importante y la respiración como os comentaba tanto en el yoga los ejercicios respiratorios el pranayama que le llaman también es muy importante para mantener bajos y controlados los niveles de ansiedad y de estrés y aumentar así el sistema inmune las técnicas de respiración calman la mente ya que van a actuar sobre el sistema nervioso el parasimpático mejorando así el sistema inmunitario los tips ayurvédicos que te van a ayudar a buscar la raíz del desequilibrio que te ha llevado a la enfermedad pues para ello debes hacerte consciente bien esto es uno de los puntos más importantes tienes que hacerte consciente de cómo te agredes como agredes a tu cuerpo cuando no te alimentas pues de forma eficiente diciendo ya dormiré ya comeré ya descansar y no tengo tiempo y esto conduce a una cadena que llega a niveles cada vez más profundos donde tus células pues no logran transformar lo que le estás aportando entonces empiezas a tener un desarrollo deficiente y es algo que no recuperas te va a costar mucho realmente el poder elevar así tu energía otro punto respecto a cómo elevar el sistema inmunitario son los pensamientos la mente es mantener una actitud y unos pensamientos positivos el mantener una mente clara que te ayude a encontrarte mejor en la yurveda trabaja sobre el control además de todos los sentidos de todo lo que entra por los cinco sentidos porque considera que alimento es todo lo que entra por los sentidos todo lo la información bien de todo tipo no sólo la alimentaria lo que entra por el oído lo que escucho lo que veo lo que entra por mis ojos lo que entra por mi boca lo que entra por mi nariz que estoy oliendo bien lo que entra por mi tacto que pongo en mi piel bien aparte de esto tenemos que bajar esa cantidad de estímulos que entran por los sentidos y así ayudar al cuerpo a una depuración y a una limpieza a todos los niveles mejorar lo que son los filtros a todos los niveles y elegir formas de nutrir todos los sentidos correctamente elegir un buen filtro es elegir pues una película que me nutra una música agradable un buen masaje para el sentido del tacto eso es súper importante para encontrarme inmerso en un mundo que te las trabajándote realmente el sistema inmunitario y haciendo que vibres muy bajo y conduciéndote a un estado de enfermedad por ello gracias a todos por ver este vídeo por escucharme y si algo de lo que dije perdón te ha despertado el poder probarlo pues te animo a que lo hagas y que me sigas a mi canal me regales un me gusta me sigas en instagram que es ayurveda y un bajo lucrecia y un bajo tero o en mi página de facebook tu código de vida al igual que en mi web que se llama tu código de vida punto con donde puedes realizar el test de forma gratuita donde te mando el resultado que espero además que te ayude enormemente namaste